Argentina se escandaliza por una performance post-porno en la Universidad de Buenos Aires, tituló La Vanguardia de España, país en el que la palabra post-porno se puso de moda. Barcelona es considerada la capital de este colectivo artístico. La muestra de post-porno en la Facultad de Ciencias Sociales se viralizó a través de las redes, donde en las últimas horas circularon fotos de esa performance. Se organizaron esto, no son estudiantes de la Facultad, sino que es la gestión de una de las carreras, que es la carrera más importante de la Facultad, que es la carrera de Comunicación Social. Se llevó a cabo una especie de intervención o una especie de actividad, digamos, en el hall central de la Facultad, para que tengan una idea, para ingresar a la Facultad se sube una escalera de aproximadamente 20 escalones, se ingresa por esta puerta de vidrio y justo en ese ingreso, en el hall central de ingreso, por donde entran alumnos, por donde entran profesores, por donde entran docentes, por donde entra prácticamente todo el personal, se realizó esta actividad. Creo que el cuerpo humano es algo natural y creo que está bueno que se empiece a tener más conciencia de que el cuerpo es algo natural y que la sexualidad también es algo natural y que hay que como... Desde lo social está un poco bueno, quizás, la verdad es que no te puedo hacer un análisis porque tendría como que haber estado presente y fue como que lo vi de pasada, pero en principio da para pensar y ponerse a reflexionar sobre cómo uno mira el cuerpo, cómo uno se relaciona con lo sexual, con la sexualidad. No sé, no lo veo como algo negativo, para nada. Hay una provocación política deliberada de parte del grupo que organiza esta actividad con el fin de conmover el imaginario predominante, hegemónico sobre el lugar de la mujer, principalmente en la pornografía, pero también en nuestra sociedad. Digo, si uno ve los medios de comunicación masiva, el lugar que ocupa el cuerpo de la mujer en el entretenimiento, por ejemplo el programa de Marcelo Tinelli, es un lugar cosificado, objetificado y en este sentido el post-porno tiene la intención de conmover y por eso muchas veces apela a estrategias que no procuran el escándalo, sino que procuran la provocación, la conmoción. Claro, esta actividad fue organizada desde la institucionalidad de la Facultad de Ciencias Sociales, el decano autorizó esta actividad, con lo cual sería injusto para los artistas que de buena fe vinieron, que fueran sancionados, que fue lo que originalmente el decano ayer por la noche había dicho. Ahora, ¿está confirmado si hace este acto sexual en un pasillo? ¿Queda suciedad, fluidos? ¿Una cosa de loco? Claro, ese fue uno de los aspectos por ahí de la crítica que se le hizo a cómo se llevó adelante, pero fundamentalmente lo que nos preocupa es que hay un decano que está más preocupado por llevar adelante este tipo de performances que en cumplir su rol institucional, que es hacer que la facultad funcione bien, porque hay muchos reclamos que no están siendo cumplidos. Muchas gracias. El post porno llega a sociales, se pasea por los pasillos de la facultad y va sexualizando todo a su alrededor. Esto es lo que podía leerse en un texto que de alguna manera alienta a participar de este evento que se realizó el miércoles en el día de ayer, a las 7 de la tarde. Sí, miércoles de placer. Se llama esta iniciativa que propone entonces ampliar el imaginario pornográfico. Sí, esto tenía que ver con una cátedra de comunicación social y bueno, lo que intentaban era hablar de lo que ocurre con la sexualidad en la actualidad, ¿no? Pero bueno, fue un show un tanto explícito y quizá fuera de lugar, ¿no? Por supuesto, van a sancionar a los responsables de este evento. Este evento miércoles de placer fue organizado por el área de comunicación, géneros y sexualidades, afirma que las autoridades no fueron informadas acerca del contenido y agrega además que no existía autorización para la realización en los espacios de libre circulación de la facultad. Adelanta también que van a establecer las sanciones correspondientes. Comunicado oficial que compartimos con vos de la UBA con respecto a miércoles de placer. Se desmiente la presencia de menores y de familias en este lugar. Que además se niega que Posporno haya tenido direccionalidad política. Esto ha sido un hecho artístico, político, perdón, artístico y académico, ¿sí? Y que además las autoridades lamentan si se hirió alguna sensibilidad al haber estado Posporno fuera del espacio asignado. ¡Gracias!